¿Qué es el dibujo de una calabaza? Lo superponemos con la parte del dibujo hacia abajo sobre la goma eva naranja y presionamos con los dedos cada trazo del dibujo para transferirlos a la goma. Recortamos con unas tijeras la silueta de la calabaza, siguiendo las líneas marcadas y con un cúter cortamos las aberturas para los ojos, la nariz y la boca. Ahora con un rotulador marrón repasamos las líneas del contorno y las difuminamos con la ayuda de un aplicador de sombras de maquillaje. Para dar profundidad al dibujo hacemos lo mismo con el resto de los trazos. Para hacer el tallo y las hojas de la calabaza volvemos a utilizar el dibujo hecho en papel vegetal anteriormente, transfiriendo esa parte a la goma eva verde. Recortamos todas las hojas y dibujamos con rotulador su contorno. Igual que antes, difuminamos las líneas para darle sombra. A continuación, pegamos con un poco de cola las hojas y el tallo a la calabaza. Esperamos unos minutos a que se seque y marcamos los agujeros donde insertaremos la goma. Los perforamos con la ayuda de una aguja gorda o un perforador y colocamos unos ojales metálicos para evitar que se rasgue la máscara. Si es necesario, podemos fijarlos con un martillazo. Por último, pasamos la goma por los ojales, los anudamos a ambos lados y ya tenemos terminada nuestra máscara para Halloween. ¡Gracias por ver el video!